...y esperando obtener una muy buena bestia por parte de ellos. ...y seguro nunca te deberían parar porque no te atrevo. ...la próxima vez te empieces a escribir todo lo que hay en tu vida y ve cómo hay en tu vida. ...y la situación en el asesinato y decapitación de 12 personas en medio. ...tengo algún otro que se casara con 10 personas. ...y no sé si